hola chicos cómo está mi hijo está mi que mano creo que sigue la película de spiderman o venos o eletro porque no lo sé porque la película de venos o la película de spiderman o eletro pues digo porque porque hay villanos porque hay dos villanos venos eletro no lo sé porque eletro venos como unir juntos o de héroes o villanos no lo sé no tengo idea porque el hotel de spiderman ya dije como la película de tom colan ya dije y venos también eletro ya está bien y el que más doble grinch también en la película pero ahí oye ahorita pero la película de doble grinch o la película spiderman pero en unir a ellos tres no lo sé yo no sé no tengo idea porque la película de venos y el bien del evento 2 y viene canal el segundo espiderman 3 tom colan y toby ahora sigue ellos 13 es para el universo déjame abajo en comentarios por youtube por favor tomen like suscríbete ahora tuve que ver chicos tuve que era en youtube tuve que quieras bueno youtube te veo mañana bye